El Señor es la defensa de mi vida El Señor es mi luz y salvador ¿Quién me hará temer? ¿Quién me hará temblar? Si el Señor es la defensa de mi vida Una vez más El Señor es la defensa de mi vida El Señor es mi luz y salvador ¿Quién me hará temer? ¿Quién me hará temblar? Si el Señor es la defensa de mi vida Aunque venga la tormenta no temeré Y mi barca ya no pueda anclar Tú eres mi fuerza Paz en la tormenta Si el Señor es la defensa de mi vida El Señor es la defensa de mi vida El Señor es mi luz y salvador ¿Quién me hará temer? ¿Quién me hará temblar? Si el Señor es la defensa de mi vida Si el Señor es la defensa de mi vida Aunque venga la tormenta no temeré Y mi barca ya no pueda anclar Y mi barca ya no pueda anclar Tú eres mi fuerza Paz en la tormenta El Señor es la defensa de mi vida Aunque venga la tormenta no temeré Y mi barca ya no pueda anclar Tú eres mi fuerza Paz en la tormenta Paz en la tormenta El Señor es la defensa de mi vida Última vez El Señor es la defensa de mi vida El Señor es mi luz y salvador ¿Quién me hará temer? ¿Quién me hará temblar? Si el Señor es la defensa de mi vida Señor 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 ¿Quién me hará temblar? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? ¿Quién me hará temblar? ¿Quién me hará temblar? Gracias por ver el video